La vida y la música de Edith Piaf tenían tristeza, tragedia, glamour y triunfo, y eran la quinta esencia francesa. Creció en la pobreza y alcanzó la fama con una hermosa voz. Aquí te daremos un vistazo a la trágica caída en desgracia de la cantante. El mito y la realidad se mezclan a menudo cuando se trata de la infancia de la cantante porque la historia de su vida parece fantasía. Se ha dicho que Piaf nació en las calles de Belleville, un barrio obrero en las afueras de París. La gente ha interpretado que su madre dio a luz en la acera. En realidad, nació en un hospital como la mayoría de los bebés. A diferencia de otros niños, es hija de artistas de circo. Su padre era acróbata y su madre cantante. Según New York Times, su madre la abandonó a los dos meses y vivió dos años con su abuela materna en condiciones miserables de suciedad y descuido. Según No Regrets, The Life of Edith Piaf, cuando el padre de Edith volvió de luchar en la Primera Guerra Mundial, vio las condiciones en las que vivía su hija y la trasladó a vivir con su madre, que administraba un burdel. A los ocho años, Edith Piaf se fue a vivir con su padre. Durante un tiempo viajaron con un circo, pero pronto su padre lo dejó y viajaron por todo el país. Según Providence Weinstein, a los 14 años, en 1929, la joven Edith empezó a trabajar con su padre en las calles. Con el tiempo desarrolló su propio repertorio de canciones. A los 16 años empezó a trabajar sin su padre. Piaf trabajaba con otro acróbata y actuaban en las calles y cuarteles. Conoció a un joven llamado Louis Dupont y quedó embarazada. Según Providence Weinstein, a los 17 años dio a luz a su única hija, Marcelle, que murió dos años después de meningitis. Piaf dejó a Dupont y siguió cantando en las calles y en un club de mala muerte llamado Lulus. Mientras cantaba cerca del Arco del Triunfo, alguien la oyó cantar. El hombre se llamaba Louis Leple, y fue él quien le dio su nombre artístico, Lamont Piaf, que significa gorrión, siendo Piaf jerga para gorrión. Leple tenía un cabaret de lujo cerca de los campos elíseos. Le pagaba 40 francos en la noche y ayudó a crear su imagen. Según No Regrets, no la presentaba como una cantante glamorosa, sino como ella misma. El contraste entre su aspecto aniñado y su potente vibrato conmovía al público y a él. En un año, la cantante se convirtió en una sensación, sonando en la radio con su nombre en los periódicos, actuando en películas y grabando un álbum. Estando en Cannes para asistir a un baile benéfico, Leple fue asesinado en París. A pesar de no estar cerca de la escena del crimen, fue detenida e interrogada y liberada más tarde, según The Travel Geek. La policía pensó que al trabajar en el La Genèse, Piaf atrajo la atención de sus amigos de la mafia callejera al establecimiento. La intérprete a menudo salía y se relacionaba con la mafia francesa, algo que se hacía por protección al trabajar y vivir en las zonas más duras de la ciudad. Aunque fue declarado inocente, esto manchó su carrera. El hecho de que Edith Piaf siguiera trabajando durante la Segunda Guerra Mundial fue suficiente para que los franceses la miraran de reojo. Los soldados alemanes asistían a sus actuaciones, y era popular entre los líderes nazis. Aunque los censores nazis revisaron sus canciones e ignoraban aquellas conletristas judíos, algunos escaparon. Por ejemplo, según Music and the Holocaust, su canción It Is Not Distinguished tiene la letra. No soporto a Hitler, parece que los nazis olvidan que nosotros los destrozamos en la Primera Guerra Mundial. Piaf protegió a dos músicos judíos, ayudándolos a esconderse. Sin darse cuenta, ayudó al movimiento de resistencia al vivir en una casa donde se escondían muchos judíos. Hizo una gira que prácticamente fue una operación encubierta. Las fotos que le tomaron posando con prisioneros franceses entre el público se utilizaron luego para fabricar 120 pasaportes falsos que muchos usaron para escapar. Según Music and the Holocaust, siguió cantando en los campos de prisioneros por iniciativa propia, incluso cuando no se llevaban a cabo actividades de resistencia, y nunca se sabrá qué moral esperaba levantar, la de los nazis o la de los prisioneros. Después de la guerra, se formaron paneles de purga contra quienes pudieran parecer simpatizantes de Alemania. Su música fue prohibida por este panel. Después de defender su caso y contarle sobre su ayuda a la resistencia, fue liberada y así pudo volver a actuar. Para entonces, la cantante ya estaba en sus 30. Era famosa, nadie la controlaba, pero seguía tratando de mantener su carrera, ya que la Francia de la posguerra seguía recuperándose. Estados Unidos era popular y otros cantantes franceses tuvieron éxito en el país. Así que en 1947, Piaf inició una gira por Estados Unidos. Al llegar a Nueva York, fue recibida con decepción al no ser la típica celebridad, por no tener el carisma y la apariencia que los estadounidenses esperaban de Hollywood. Además, los estadounidenses no simpatizaban con la tristeza que era el principal encanto artístico de Piaf. El público neoyorquino no resultó como ella esperaba, según All Music. Justo cuando estaba a punto de abandonar el país, un destacado crítico escribió una buena crítica de su espectáculo, instando a no descartarla. Después de la crítica, recibió una oferta de ocho semanas en el Café Versailles de Nueva York, un club frecuentado por famosos. Permaneció en Estados Unidos durante cinco meses. Edith Piaf tuvo más amantes de los que podía contar. Tras un romance con el famoso actor John Garfield en Estados Unidos, escribió en su diario, No estoy hecha para tener muchos amantes. Cuando terminan, quedó más disgustada que nunca. Me gustaría tener un solo amor verdadero y sano. Fue en ese momento cuando Marcel Cerdin llegó a Nueva York para un combate. Cerdin era un boxeador francés tan famoso y querido como Piaf. Debido a que Cerdin estaba casado y tenía tres hijos, intentaron ocultar su romance, pero de todos modos llegó a la prensa sensacionalista parisina. Tanto la cantante como el boxeador procedían de barrios pobres y respetaban mutuamente el triunfo del otro sobre sus dificultades. La pareja viajaba a menudo por motivos de trabajo y a veces continuaban sus romances y se encontraban en el mismo lugar. En 1949, Piaf regresó a Nueva York, y Cerdin tenía programado una pelea con Jekyll Maddell. Cerdin planeaba viajar en barco, pero Piaf insistió en que viniera en avión para tener más tiempo juntos. El avión de Cerdin se estrelló en las Azores. No hubo supervivientes. A Piaf se le rompió el corazón. Esa noche cantó en el Café Versailles. Le dijo al público, Esta noche canto para Marcel Cerdin. Edith Piaf sufría de artritis, que comenzó en la época de la muerte de Marcel Cerdin, así que en 1951, cuando tuvo un accidente de auto, ya tomaba muchos medicamentos recetados. Conducía con su nuevo novio, Andre Puss, cuando este se saltó una curva y chocaron. La cantante se rompió un brazo y dos costillas. Como consecuencia, le recetaron morfina. Piaf escribió, Era adicta. Ganaba millones. Los traficantes lo sabían y se aprovechaban. Recuerdo haber visto a gente entrar en su apartamento y robarle, pero estaba demasiado débil para hacer algo. Según Everyday Health, a mitad de los 50, tras varios accidentes automovilísticos, su consumo de analgésicos ya era una adicción. Además de la morfina, también bebía en exceso. Nunca se recuperó de la muerte de Cerdin. De hecho, organizó sesiones de espiritismo y guardó pertenencias que tenía de él como reliquias. A pesar de tener muchos amantes, Piaf aún no se había casado. De hecho, cuando conoció al que sería su esposo, el cantante y actor Jacques Poules estaba en una relación con un famoso ciclista francés con el que decía querer casarse. Según Independent, ella terminó la relación enviándole una carta que decía, Cuando recibas esta carta, estaré casada. Su relación y matrimonio con Poules fue abrupto. Poules, que también era cantante, quería trabajar con ella en una canción. Empezaron a ensayar todos los días y poco después anunciaron una gira juntos y su compromiso. El estilo de vida de Piaf era todo menos estable. La hermana de Poules, Simone, se ocupaba de ella. Conseguía cortisona para Piaf. Se quedaba con ella cuando no podía dormir. Se aseguraba de que se levantara a la una de la tarde y era testigo de las personas que la rodeaban pidiéndole dinero, adulándola, bebiendo con ella y saliendo de fiesta sin parar. Piaf entraba y salía de rehabilitación por la morfina y el alcohol, y también del hospital por problemas de salud. Al no poder seguir de gira, estar juntos se hizo difícil, y al artista no le gustaba estar sola. Comenzó un romance con un letriste y viajó con él por todo Estados Unidos. A su regreso a París, después de viajar por Estados Unidos, México y Sudamérica por un año, ella y Poules se divorciaron en 1956. A pesar de su adicción y dolencias, la cantante continuó su carrera a sus 40 años. Su amante y compañero de profesión, George Mostaki, dijo de ella, Podía respirar allí. Estaba en casa. Construía su propio mundo. Si se sentía mal en los bastidores, se sentía mejor al salir a escena. En 1959, salió del escenario en dos ocasiones, tosiendo sangre. Un médico le dijo que tenía una úlcera hemorrágica por todos los medicamentos que había tomado. Fue hospitalizado y perdió mucho peso. Después estuvo entrando y saliendo de los hospitales, pero siguió actuando en público cuando encontraba fuerzas. Estando en recuperación, sin ni siquiera poder cantar, un letriste y el compositor Charles Dumont tocaron para ella No I Don't Have Any Regrets, que se convirtió en uno de sus temas más famosos. Aunque no fue su última grabación, sí parecía que la canción resumía su vida, que llegaba a su fin. Antes de su muerte, cuando su estado de salud era evidente, se casó con el cantante Theo Sharapo. Veinte años más joven que ella, Dumont dijo de esta unión, Ella quería hacer algo mítico, mostrar justo al final que aceptaba el amor, la juventud, la belleza. Fue muy romántico. Piaf murió de insuficiencia hepática el 10 de octubre de 1963. Tenía 47 años. Tras su muerte, uno de sus amigos más cercanos, Jean Cocteau, famoso escritor francés, dijo, Edith Piaf se quemó en las llamas de su gloria. Nunca conocía a nadie que protegiera menos su espíritu. No lo distribuyó, lo dio todo. Cocteau murió al día siguiente que su amiga. En 48 horas, Francia perdió a dos de sus más grandes artistas. La Iglesia Católica le negó una misa funeraria por sus varios matrimonios y divorcios. Sin embargo, tuvo una procesión bastante épica y un despliegue de fanfarrias. Según New York Times, unas 100 mil personas hicieron fila durante horas para pasar ante el ataúd. En el funeral, miles de personas se alinearon en las calles para ver su carroza funeraria y un grupo de 40 mil personas vio cómo la enterraban en el cementerio de París, donde están enterrados muchas personalidades como Oscar Wilde. Según New Zealand Herald, 50 años después de su muerte, el 10 de octubre del 2013, la Iglesia Católica decidió conceder a Piaf una misa formal. Se celebró en San Juan Bautista, la iglesia en la que fue bautizada en Belleville, donde ella creció. Edith Piaf sigue siendo un monumento nacional a todo lo francés. En París hay una calle con su nombre, una estatua de bronce con su imagen y un museo entero dedicado a su vida. Según Newsweek, la cantante no siempre fue glorificada. Durante su vida, fue a menudo denigrado por sus relaciones, por terminar matrimonios y sus adicciones. Durante la década del 2000, se renovó el interés, y la vida y la música de la cantante volvieron a ser un célebre tesoro nacional. En el 2007, la película biográfica La Birne Rose, protagonizada por Marion Cotillard, ayudó a devolver el legado de la cantante al imaginario colectivo. Cotillard ganó un Oscar por su interpretación. En el 2015, en el centenario de su nacimiento, la Biblioteca Nacional de Francia organizó una exposición en su honor. ¡Articula! Reprende. ¡No existe la canción como lo digo! Si tú haces lo que te digo, te vuelves de donde te vienes. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de grunge sobre tus celebridades favoritas del pasado y presente vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.